Bienvenido Suelta al Gucci, que bonito, gracias por venir a mi casa, a mi humilde casa. Bueno, espero que me aguanten hoy todo un programa porque me van a pasar conmigo todo un programa porque voy a grabar todo el día con esta gente, mira. Me acabo de parar, estoy con ojeras todavía, los ojos hinchones, pero aquí estamos. Estaba anoche trabajando y bueno, vengan. Bueno Sandra, esto es un especial del Día de las Madres, vamos a conocer, como ya tú lo dijiste, qué es lo que tú haces diario y siendo tú. Al final me vas a invitar a un baile, vamos a ir a un baile y bueno, pues para que ustedes lo vean, ¿cómo es el día de Sandra? Madre, esposa, abogada, cantante, baila y haces de todo también en la casa, ¿no? Yo voy para el gimnasio y hacemos mandado y a veces cocino o no, o no, cocina. No, no, no. Ay, pero yo quería probar como un arroz, una cosa de Sandra, hombre. No, yo te hago, te abro, lo que sea, ahí hay una señora cocinando y yo no, yo te abro una latita de tuna o de esa tina. Bueno ya, se acabó el café, esto, voy a cambiarme la ropa para que vayamos al gimnasio, acompáñenme al gimnasio a hacer unas moriquetitas ahí y después voy a buscar los muchachos a la escuela. Bueno, estoy lista muchachos, nos vamos a bajar el gimnasio rapidito, que nos agarra el currucucú. ¡Gracias! ¡Gracias!